Baúl, te lo recuerdo Pobre corazón y entristecido, pobre corazón y entristecido Ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar Baúl, te lo recuerdo Y al decirte adiós, yo me despido Al decirte adiós, yo me despido Con el alma, con la vida, con el corazón Paúl, te lo recuerdo Con el alma, con la vida, con el corazón Paúl, te lo recuerdo Y ando